El caso Ángeles, prisión preventiva para el portero, un falso testimonio y el taxista. El juez Javier Ríos dictó la prisión para Mangieri y está acusado de homicidio agravado por alevosía. Mientras tanto, la justicia investiga la nueva pista del taxista, que dice haber llevado al portero hasta el SEAMS de colegiales. Al respecto, cabe la duda de si al colega de Rolando Rivas le saltó el cartelito de libre en la cabeza. La aparición de un testigo que es clave en este aberrante crimen, como es el de Ángeles Rawson, un taxista. ¿Qué fue lo que usted le relató a la fiscal y al juez ayer? Yo venía trabajando como todos los días, me paró un tipo de mano izquierda, que estaba parado atrás de un vagón del auto. Y me dijo si tenía que llevar unos bultos al SEAMS y todo. Bueno, él subió atrás, hicimos unos par de metros, llegamos hasta el departamento, estación que estaba a mano derecha. Y lo salió del departamento, me dice que si no lo podía ayudar a traer los bultos, porque no podía. Sí. Me bajó del vehículo. Eran dos bolsas. Sí, señor. Y cuando llegan ahí al predio del SEAMS, ¿qué pasa? Yo me freno, me freno ahí en la puerta, me dice, no, no, entrá, 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 me dijo, ¿viste? Cuando me estoy mandando, sale un flaco como diciendo, ¿qué haces? Entonces yo me freno y le digo, no sé, yo estoy de viaje, el muchacho me dice, anda como era el... Bueno, si van a hablar, le dijo, no, tengo que tirar dos basuras, le dijo. El pibe ese que me dijo que hacía que entrar, es como que quiso bajar la bolsa y no pudo porque era pesada, agarró, llamó, llamó a otro pibe más que están laburando ahí. Pero, pero ya. Le dice, che, loco, ¿qué tenía acá? Dice, porque la bolsa se mueve. No, 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 dijo, es un perro muerto. Dice, estaba muerto. Dice, yo qué sé, dice. La verdad, dice, no tenía algo que le pegue. Bueno, agarran ahí, le trae uno y es como que le quiso, cuando le dan la... yo no he morido nunca más eso, no me había morido nunca más. La masa era una masa grande y lo bajaron así al piso y es como que, no sé, yo, yo, digo, buscaba como que buscaba la cabeza y pegó como tres, cuatro masazos, sí. Ok, y el portero está cada vez más complicado y tengo la sensación de que cuando habla su abogado, cada vez lo empuja un poquito más a la celda. ¿Le creen a Jorge o sienten que hay algo que Jorge no les está diciendo, que no está diciendo la verdad y que esto los puede hacer tomar la decisión de dejar la causa? Ya ha dicho el doctor Pierri en alguna entrevista también, nos está trayendo algunos inconvenientes desde la defensa que entendemos que hay cosas que no nos está diciendo Jorge, ¿no? Por otro lado, imputaron por falso testimonio a una de las mujeres que declaró en la causa. Había aportado un audio con una supuesta discusión en la familia de Ángeles. ¡Qué mal! ¡Falló la testigo estrella del grupo! El audio quedó desvirtuado con la declaración de los 26 testigos que declararon, absolutamente desvirtuado. Ninguno de los 26 testigos que declararon confirmó ni un solo dato. Y ese audio que estamos viendo en el grafo, el audio, es una canallada. Es una canallada. Es así. Alguien le llevó a un colega, un colega que entiende de esto, que se prestó a la canallada, este colega. Le llevó un audio de una supuesta charla de dos vecinas. Un audio que está referido a información que tiene que ver con una pelea que se habría escuchado en el edificio, en la planta baja, y que la da una mujer, dos mujeres, que se presentan como habitantes del edificio. Lo que pasa es que está el audio, que hay que chequear. Esa información hay que chequearla. Un colega que entiende de esto, que se prestó a la canallada, este colega. La semana pasada se trató de embarrar la cancha con un audio aportado por un periodista. La procesaron hoy por falso testimonio a la mujer que aparecía en ese audio, contando que había escuchado una pelea familiar, que ella atribuía una posible causa del crimen. Pero está muy bien que el juez también haga esto. Porque primero para evitar que cualquiera pueda sumar, quiera ensuciar, han tratado hasta de politizar este caso, y no han podido, ¿no? Han tratado de desviar en todo momento, no han podido. Lo que pasa es que está el audio, que hay que chequear. Esa información hay que chequearla. Último momento. Encuentran nueva evidencia. Encuentran una evidencia en la casa de Mangieri, en el departamento de Mangieri, que están analizando. Es un rastro biológico. Fue lo único que encontraron ayer en la inspección y posterior allanamientos que se hicieron. Pero hay que determinar si es de la víctima. Último momento. La evidencia podría ser un cabello de un tal Mauro. Vamos a la casa en cinco minutos a mostrar la casa. ¿Salgo al aire? Voy a ver la imagen. ¿El sonido llega? Vamos a ver si este lugar no fue el lugar de ser el crimen. Nada. Acá nadie dijo que ser el crimen. El departamento de él no. De ustedes no. Acá no había nadie. Claro, puede ser menos ruido acá. Permiso, me voy a meter en la habitación. Ahora está durmiendo sola. Ahora está durmiendo sola. Bueno, acá no hay ninguna huella de crimen, ni siquiera de creer. Esa es raza. A ver si encontramos algo acá. Acá mancha huella nada. Siguiendo con el caso, pintó un médico psiquiatra que bien podría jugar en las ligas de Mauro. Hugo dijo aquella noche, esto es un hombre, es una persona sola, es un psicópata violador, decíamos. Esa hipótesis. Sí, sí. O algo relacionado con lo sexual había, sí o sí. ¿Y ahora, a veintitantos días? Bueno, esa hipótesis se mantiene. En realidad hay dos grandes hipótesis acá. O lo hizo el portero con sus variantes, acompañado, solo, otras cosas. O lo hizo James Bond. Este equipo es un grosso, pero mejor cambiemos de rumbo. ¡Taxi! ¡Taxi! Cuando regresaste al edificio de Rabignani, la actitud de tu pasajero, ¿era siempre la misma, normal, tranquilo, nada raro? Sí, la misma, normal, tranquilo. Lo único que me dijo a mí, le dio 200 pesos para hacer la buchada de la basura, nada más. A los de la basura, les dio 200 pesos. Sí, a mí me dio como 30 pesos. ¿Y ahí se terminó la historia? ¿Y cuándo te diste cuenta sobre lo que había ocurrido? Al otro día cuando... Allá en el Siamse. Dice a los medios que apareció la chica, todo eso, y me quedé medio congelado. Para el final del informe, presten especial atención a ese móvil con Biondi, abogado de Manjeri. ¿Me equivoco? ¿O estuvimos a esto de la verdad? Esta versión, te puedo asegurar, y no quiero tampoco que se malentienda, pero esta versión no tiene ningún tipo de asidero, y te lo dice uno de los abogados defensores de Manjeri. Usted me acaba de decir, o acaba de decir, que esta versión no tiene ningún tipo de asidero, y subrayó, soy el abogado defensor. No te voy a seguir contestando, Paulo. Le pueden dar perpetuos y contestas. No te voy a seguir contestando. Le pueden dar perpetuos y contestas. No me perdí, chicos, ¿por qué no me explican? A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que era totalmente... No, dijo que era totalmente inverosímil. No, no, no. Créame que esa no es la versión real, o algo así dijo. Y no la respondo más. No, con lo cual conoce la versión real. No, está claro. ¿Sabe cómo la tiró? Supongo. ¡Rudísimo!